pues y es que la gente mientras que ha estado viendo lo de blizzard king activismo y cerquín no se ha ido dando cuenta de lo que ha estado pasando también en el mundo del cine con el tema de disney de warner y de otras grandes marcas netflix netflix que está decayendo muchísimo también el tema de suscripciones ingresos que se reducen temas de suscripciones que no funcionan y nos encontramos a una disney que actualmente tiene que hacer un montón de ventas por la de activos canales de televisión propiedades intelectuales y que apple apple está muy interesado en ello disney vendiendo propiedad intelectual no no te lo crees ni tú disney vendiendo no saber lo que está haciendo disney vendiendo una polla van a vender esto es la genial idea que está teniendo voz y mirad voz y ya sabéis que es mi empresario favorito miss marvel será la primera serie de marvel studios y disney plus que se verá gratis y en abierto en eeuu guau y esto porque lo hace pot y el julio aparte para pronunciar de marvels van a ganar dinero con la publicidad publicidad tanto para su servicio de disney plus como la publicidad que vendan en cada capítulo sabéis porque la televisión funciona con publicidad y si queréis hablamos un poquito y ya subo un clip de vídeo para fisco mi cine hola fisco mi cine y que vi un tiktok hoy que lo quería grabar bueno grabar y comentar vale esto va dedicado a mis haters os acordáis y lo podéis en los comentarios os acordáis mis haters que decían que yo estaba exagerando con la huelga desde hace tres meses dejadme los comentarios quien lo recuerda y yo decía esto va a ser muy grave esto se viene a lo bestia os acordáis pues quien tenía otra vez razón aquí el papi chulo papi 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 chulo no sé cuántas veces tenéis que creerme ay dios vamos a ver como lo hago para que lo podáis ver me lo me lo descargo tío me descargo el el vídeo y lo paso se puede descargar se vale no a ver ahí a ver hay usuarios que tienen que poner el vídeo como para que no se descargue no vale vale ya lo ha pasado a ver me lo descargo no quiero descargarlo porque quiero que lo veáis página web completa no coño ahora es curioso el whatsapp hay veces que tarda en darte la opción de descargar el vídeo vale ya yo claro como estoy en directo digo coño dámelo dámelo ya para que veáis cómo va el asunto esta señora era una actriz no me acuerdo cómo se llamaba bueno ha hecho varios papeles y su papel más famoso es el de la es el de nanny vale de la producción nanny voy a ponerlo aquí capturar pantalla para que veáis cómo ha empezado la huelga tío esta gente van a acabar pegándose tío vale me habéis acordado van a acabar pendiendo fuego en las calles tío o las puertas de los estudios mirad el discurso de apertura de la huelga vale para que veáis que aquí julito tenía razón la huelga de la huelga tío la huelga de la huelga tío la huelga de la huelga tío la huelga tío la huelga de la huelga tío la huelga de la huelga tío la huelga de la huelga de la huelga de la huelga tío la huelga de la huelga tío 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 el modelo de negocio ha sido cambiado por stream digital AI y no es broma os lo avisé poned en los comentarios los que recordáis que lo dije hace tres meses y como siempre hubieron trolls riéndose de lo que yo decía mirad lo atiné en todo no vamos a tomar esto ustedes personas son locas ¿qué estás haciendo? ¿por qué estás haciendo esto? privadamente todos dicen que somos el centro de la rueda pero las acción hablan más que las palabras así que nos vinimos juntos en fuerza en solidaridad en unidad con el mayor voto de autorización en nuestra historia y nos demandamos respuestas respuestas y ser honrados por nuestra contribución ustedes compartís la huelga porque no puedes existir sin nosotros gracias no podéis existir sin nosotros voy a explicar un poquito para que la gente que aún no sepa de qué va esto ¿vale? yo dije hace tres meses que esto de la IA iba a traer problemas ya hace una semana se filtró unas declaraciones de un dirigente de la industria de parte de las productoras netflix disney warner sony todas ¿no? uno de ellos dijo que no van a negociar y que ojalá que pierdan sus casas y se queden en la calle os acordé que os dije esas declaraciones van a traer cola si este discurso os parece emotivo violento cabreado no os podéis hacer una idea de lo que están diciendo un montón de actores algunas cosas que aquí no os puedo poner así que no me extrañaría que incluso alguno que otro llegase a quemar alguna propiedad de disney warner o lo que sea porque esto no afecta solo a los grandes actores afecta a todo dios en estados unidos de ramo de los actores del sindicato y de los guionistas y esto se extrapola a todo el planeta que os creéis que si esta gente no gana en Hollywood que va a ser de las productoras mexicanas españolas japonesas hindúes lo que quieren y ya se ha filtrado lo que querían y es lo que ha provocado la huelga lo que querían las productoras como disney etcétera y ya lo dije los vaticines era que los guionistas y actores cedecen sus derechos para la IA como Julio si que tú eres un guionista de renombre lo que sea cobras por un trabajo y en vez de pagarte a ti por corregir un guión o pagar a un corrector humano permitir que tu trabajo sea modificado por una IA pero si ese y ojo y firmando tú el guión o sea que si yo hago un guión y tengo una fama y mi guión lo modifica una IA y es una mierda no 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 la productora como yo he tenido los derechos esa mierda de guión lleva mi nombre aunque no lo haya hecho yo lo ha corregido lo ha modificado lo ha cambiado una puta IA pero lleva mi nombre y a la vez se pierde puestos de trabajo que el guionista cobre más por cambiarlo eso es básico mira un ejemplo vale un productor dice mira el guión me gusta cambia esto que quieres que cambie todo esto vale es más trabajo voy a cobrar más tiempo no 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 hace falta lo hace una IA y ya está pero si la IA es una mierda la mala fama me la llevo yo claro porque parte del éxito de la serie o de la película es el guionista ¿cuántas veces habéis visto la nueva serie del guionista de Juego de Tronos? la nueva película del guionista de esta otra película ¿verdad? ¿a qué eso lo habéis escuchado? pero es más sangrante o más visible nunca mejor dicho la otra parte lo de los actores estaba obligando el mismo tipo de contrato oye os imagináis mira Hugh Jackman Wolverine imaginaos ¿vale? oye Hugh Jackman ¿qué tal Disney? mira que fírmame esa pequeña cláusula ah vale voy a leerla no 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 hace falta que la leas que cedo mi imagen a una IA sí sí para que vosotros hagáis lo que os venga en gana con mi imagen sí no pero mira es es por si hacemos algún retoque por ordenador no 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 esto que pone que cedo mi imagen o sea si hacéis regrabaciones no vais a contar conmigo no me vais a pagar 10 de trabajo porque lo va a hacer u otro actor con mi cara o literalmente una IA o sea una imagen digital con mi cara o sea un CGI con mi cara y y y esto es ahora pero si cedo mi imagen para cameos otras películas u otra película directamente ya no me contratáis os he dado los derechos de mi imagen es un formulario estándar una polla como una olla yo como te voy a dar una cosa es que yo te dé los derechos de imagen para hacer promoción hacer carteles me dibujes en un en un póster promocional de los cines o o ceda mi imagen para hacer juguetes pero yo como te voy a hacer el hecho de darte mi imagen para que tú la uses como tú quieras con una IA entonces yo no trabajaría nunca mejor dicho no te sería necesario y eso es lo que están denunciando en este caso la la directora la presidenta del del sindicato de actores vale que es que si ellos no se ponen duros ahora esto se vaya a la mierda a ver si habéis visto IAS habéis jugado con ellas son divertidas pero cuando empiezas a jugar con ellas e investigas un poquito en google por ejemplo la que la que lo que pueden hacer da puto miedo da puto miedo una IA puede coger tu voz de manera convincente y hacerse pasar por ti las fotos de manera convincente se pueden hacer pasar por ti no las IAS básicas gratuitas pagas un extra y trabajando un poquito en ellas pero se puede lograr y no es muy complicado la prueba está y da vídeos de el youtuber este reacciona a su IA y veis reacciona a IA Auronplay y veis lo que está haciendo los fans de esa gente y da puto miedo a Dallas le hicieron con una IA su voz y él dice hostia puta a Dallas me refiero a Dallas un ejemplo que reaccionó a su voz dice es que y lo dijo es que si me pongo serio esto podría ser algo que yo hubiese dicho y no lo recuerdo porque se puso a analizarlo y decía mira es que literal yo porque sé que esto es una IA pero yo sin saber que es una IA podría ser algo que yo habría dicho en cualquier vídeo y quizás no lo recuerde porque soy humano ¿entendéis el punto? imaginad unas IAs que usen el mundo del cine IAs poderosas con mucha plata con mucha investigación ¿entendéis? los actores dejarían de ser necesarios y es lo que están diciendo aquí no podéis existir sin nosotros y es a donde quieren llegar las productoras yo entiendo la parte de las productoras que mira te hacen una película de 200 millones sale al mundo del cine y es una ruina pero eso es parte del negocio tú montas un restaurante y puede ir mal tú montas una tienda de bicicletas y te puede ir mal tú haces una película y te puede ir mal es parte del negocio lo dije lo van a usar como excusa las malas taquillas la van a usar como excusa para cualquier negocio hay un riesgo pero literalmente la IA mata este rubro mata esta profesión porque seamos sinceros hoy le tenemos cariño a Hugh Jackman a Wolverine lo uso como ejemplo hoy nosotros le tenemos cariño a Wolverine yo me encanta Hugh Jackman por su faceta como showman como bailarín pero de verdad creéis que la gente le importa a Hugh Jackman entender el concepto Wolverine en una película de verdad si sale Wolverine bien hecho con una IA que no se note que es falso creéis que al público le va a importar os acordáis de Rogue One salió Tarkin el almirante Tarkin os acordáis que el actor murió hace 30 años fue un bonito homenaje fue bonito verlo se notaba plasticoso pero en Rogue One de Star Wars Tarkin en ese contexto histórico de la película estaba ahí fue bonito verlo pero os imagináis las IAs poderosas haciéndolo perfecto y reviviendo actores del pasado que están muertos pues ahora extrapolar eso a los actuales ¿vale? extrapolar eso a los actuales tío ¿vale? actores que todavía están vivos y ¿qué quieren hacer las productoras? quedarse con la imagen de los actores quedarse con el nombre de los guionistas y por eso es esta huelga tan bestia ya están diciendo mirad ojo os acordáis que había gente que decía esto va para largo ¿dónde está esta vamos a voy a poner un ejemplo a ver si lo encuentro que la vi hace a ver ahí se la encuentro tío ahí no la encuentro la noticia tío no la encuentro perdonad y tampoco quiero que esto se alargue mucho que salió la noticia ayer o antes de ayer que por culpa de la huelga euforia la serie de Zendaya ¿verdad? se retrasa hasta 2027 ¿por qué? porque no han rodado creo que la cuarta temporada la que viene ahora si no si no me equivoco y entre una cosa y otra pues se va al carajo casi cuatro años tío ¿por qué? porque para trabajar tienen que esperar a que termine la huelga empezar a hacer los guiones empezar a pre producción y postproducción y mientras que cogen hueco no para rodar porque se van a amontonar las cosillas que se retrase dicen mira mínimo 2027 así que ya están insinuando que la protagonista volverá a tener otro salto de edad creo que la temporada 3 si no recuerdo mal hubo un salto de la edad de los personajes como que pasó cinco años o algo así en la historia ¿vale? si parece un poquito como Marvel exactamente Miguel muchas gracias que eso que la tercera y que por este retraso van a aumentar los personajes en cinco años porque literal es lo que van a aumentar euforia es una serie que trata de jóvenes con problemas de drogas ¿vale? simplificando una serie muy buena yo me vi la primera temporada y tengo pendiente la segunda ¿vale? y eso que ya han anunciado que el día que vuelvan ¿cómo ha pasado? va a pasar tanto tiempo pues mira vamos a aprovechar y y tal no hermano de antes de la huelga claro sí pero que eso se ratifica tío se ratifica Miguel eso se ratifica yo lo que leí la noticia es que por la huelga le viene muy bien el tema de la de los de los cinco años o no me ha sabido explicar o Miguel no me ha entendido ¿vale? que aprovechando la huelga le viene mira cambio la frase ¿vale? que aprovechando la huelga o por culpa de la huelga el salto temporal de los cinco años en los personajes está más que justificado ¿vale? porque encima es que es literal serán cinco años más viejos los actores o sea qué barbaridad y estamos hablando de una serie de gran éxito o sea no es una serie menor pero en fin que básicamente eso tío y bueno y la cantidad de proyectos que están muriendo el otro día hicimos el vídeo de Deadpool cancelado Deadpool ¿verdad? que cancelaron el erodaje todo para su casa y yo entiendo que Deadpool 3 es me imagino yo pienso que prioritario para Marvel Studios es su próximo gran bombazo Hugh Jackman Wolverine Deadpool ya de por sí es rentable montones de personajes que vuelven de los X-Men viejos o sea yo creo hombre no sé si llegará al nivel de Spider-Man No Way Home porque Spider-Man es mucho más mainstream ¿no? pero yo me imagino que ellos Disney están seguros que esto va a ser una bomba ¿no? aunque claro luego te meten dinero en Indiana Jones es una mierda pero bueno ya sabéis ¿no? pero se van a caer un montón de proyectos de hecho ya el propio Bob Eager dijo que por culpa de Inversión Secreta y tal vamos a hacer menos producciones de Marvel y Star Wars porque cree y yo también lo creo que haber hecho tantas series tantas películas le ha quitado el interés al público ¿cómo Julio? hombre que lo que de un primer momento parecía una buena idea parece ser que ha sido contrario ¿no? mira yo siempre he defendido la idea esta lo que me gusta de que Marvel haga muchos productos por ejemplo y Star Wars es lo mismo que si esta serie no te gusta no importa porque la siguiente te puede gustar o sea no es como antiguamente que salía una serie o una película mala y se iba a toda la mierda no que Ant-Man 3 es una mierda bueno Guardianes 3 casualmente otro 3 es una maravilla al menos a mí me gustó mucho ¿entendés el punto? que no es tan dramático que una producción no te guste ¿entiendes? pero a nivel económico a nivel de interés se han dado cuenta que en Disney Plus en las métricas mucho producto referencial o sea sé que haga referencia a una franquicia mucho provoca desinterés mientras que antiguamente la gente veía todo de Marvel ahora tú llegas a mira es que este personaje me vale verga ¿entendéis? y Bob Eager piensa quiere probar hacer menos producciones a ver si el público recupera el interés masivo por cada una de ellas hombre el fan de Marvel mira yo mismo soy fan de Marvel y a mí Invasión Secreta me ha tumbado no quiero verla no quiero terminar de verla voy a estar el tercero no me gustó pues ya está pues Bob Eager quiere recuperarme a mí de que por haber menos me vea todo ¿cómo Julio? hombre entiendo yo que si ahora mismo mal a 6 productos Marvel por año más o menos quieran hacer 3 o 4 para que por pura interés lo veamos todo no sé si me entendéis se me entiende ¿no? que al haber menos cosas las veamos más ¿vale? ¿entendéis? simplemente eso van a probarlo van a aprovechar y yo creo que es en parte como excusa en gran medida como excusa a la huelga oye Disney ¿por qué no sacas más cosas de Marvel? es por la huelga ¿verdad? no, no, no es nuestra nueva metodología ¿sabéis por qué digo esto? porque con lo que ya tienen en postproducción Agatha Daredevil Loki Capitán América 4 todo eso ¿vale? de Marvel que ya se va a estrenar en un par de meses con lo que tienen sin rodar y en base a este nuevo anuncio tienen dos años de margen en que los inversores no les critiquen ¿cómo Julio? por esto mismo si hay inversores que estarían preocupados porque no se rueda nada por la huelga no, no, no chicos es que tenemos varias cosas ya guardadas nuestro nuevo plan es meter menos no, yo creo que en parte es por el interés y en gran medida como justificación porque hay menos que rodar por la huelga ¿entendéis? al tú anunciar que vas a publicar menos la huelga no te es tan apremiante resolverla ¿me entendéis? porque con lo que ya tienen guardado para publicar con esta nueva medida de menor publicación aguantan fácilmente un par de años de huelga bueno no, la huelga realmente lo que pueden aguantar es un año ¿por qué? porque si tienes dos años de publicación de productos para publicar al tercer año en el segundo se tiene que haber quitado la huelga para hacer guiones y rodar para publicar lo que hayas rodado al año siguiente así que con este plan de dos años de menor publicación de productos de series de series y películas pueden aguantar un año de huelga más no ¿vale? por eso por eso esto es tan jodido no esperéis una resolución rápida y esto lo está haciendo Disney Warner todas ¿vale? tienen para aguantar un año según mis cálculos ponle 10 meses 15 meses para mí de media un año van a pero claro eso pueden aguantarlo los guionistas y los actores no todos los actores son Robert Downey Jr no todos son no sé Margot Robbie hay muchos actores que están en el sindicato que estos pobres con lo que ganan al mes de actor de riesgo por ejemplo se pagan la casa y algo más no es que vivan mal pero son gente trabajadora normal hay muchos guionistas de televisión que lo que ganan pues como cualquier trabajador pues se pagan la casita pagan el coche el colegio de los niños o sea un trabajo normal por eso digo que cuando la gente piensa en guionistas y en actores se piensan en los grandes actores con grandes sueldos no 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 son son todos todos los que porque en Estados Unidos para trabajar tienes que estar en el sindicato vale si no no puedes trabajar hay muchos que dependen de trabajar todas las semanas hombre si van a la huelga es porque es una situación extrema porque están viendo que esto va a cambiar demasiado pero bueno esa es mi explicación es lo que yo creo ahora vosotros en los comentarios en fin comis y cines me dejáis lo que queráis y vamos a seguir con el directo en fin salseo vale así que me duele decirlo pero yo tenía razón así que todas esas personitas que vinieron a insultarme a decirme que no tenía ni puta idea de lo que hablaba otra vez me duele llevar razón con esto esperemos que esto se solucione lo más rápido posible y la IA se va a meter y esto es una forma de intentar controlar la la IA pero si no lo hacen ahora así en plan bestia las compañías van a hacer lo que quieran como siempre y la IA también llega está ya en los mundos de los videojuegos tío a ver cómo lo hacen a ver cuántos puestos de trabajo se pierde con la IA el famoso DLS de Endivia es una IA no es que tenga que tener un trabajador un informático mejorando el juego y cobrando por ello no no es una IA que tiene Endivia que hace las cosas lo digo como dato vale que la IA hay que implementarla eso ya ha llegado lo único que hay que ver cómo se hace cómo el impacto es menor y obviamente prepararse nuevas profesiones que dependan de la IA yo lo llevo diciendo varios meses suena tontería pero un pronter o como se llame es una buena profesión de futuro que podéis ir practicando investigando un pron es el texto básicamente que le da la orden a la IA que sea para crear algo a mejor pronter seas digo pronter porque no sé si se pronuncia pronter vale a mejor pronter seas más trabajo tendrás porque una IA donde realmente radica su eficiencia es en las instrucciones que tú le des aunque ya se están viendo IAs que hacen prompts así que no sé hasta qué punto el trabajo de pronter dure sí o sea como Julio sí sí hay IAs que hacen prompts esto yo creo que va demasiado rápido así que hay que regularizarlo que Lodi dice pero si lo ves de otro lado Julio gracias a la IA cualquier persona puede vender un derecho de imagen y eso haría que las películas siempre miremos caras nuevas y también cualquiera en la calle puede hacer dinero que Lodi dos cosas eso radicalmente iría en contra de los actores que es de los que se están quejando porque pierden su trabajo y segundo ¿quién va a pagar dinero para ver tu cara en una película? no lo digo como algo malo me refiero a lo que tú has comentado ¿cualquier gente va a hacer money? no aparte ya mismo bueno ya hay IAs que no hace falta cara de hecho quieren la cara de los actores por la fama de esos actores porque ya hay IAs que hacen seres humanos viables quieren la cara de los actores para generar la fama pero bueno subo este click a FICOMES y CINE y seguimos con el vídeo en FISASEO ¿vale? gracias por todo y ojalá 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 eso se sucede rápido tanto por la industria los aficionados pero sobre todo por el concepto humano porque esto es el primer gran paro para decirle al mundo que las IAs pueden ser un problema esto es la primera gran relación ante las IAs es así gracias por verme